Y en esa foto, en esa imagen, con esos cascos desparramados por la geografía áspera de las Malvinas, son 40 años de ausencia, son 40 años de gente que no estuvo más y son 40 años de unas islas. El otro día lo decía el presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, donde el mapa oficial de la cumbre no tenía colocadas a las Islas Malvinas, es señal política de que pese a todos los apoyos internacionales, diplomáticos y llamamientos de las Naciones Unidas que ha recibido la Argentina a favor en su demanda de soberanía, sigue sin tener ninguna respuesta concreta y el Reino Unido sigue tan fuerte como siempre a cargo de las islas. Entonces, ¿40 años de qué? 40 años de ausencia en esta recordación de lo que fue el cierre de uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia argentina en el siglo XX. Ramiro Ciarrota es periodista, es colega nuestro de la casa de acá, de A24, y hizo una entrevista, te diría muy significativa para esta fecha, con un colega, Eduardo Rotundo, que estuvo en Malvinas, fue corresponsal en la guerra de Malvinas y vivió acontecimientos, la verdad que insólitos, aparte de graves y muy peligrosos. ¿Cómo estás Ramiro? Gracias por tu participación y gracias por este informe que nos traes. Eddie y Marcela, buenas noches, así es, viajamos a Mar del Tuyú con un equipo de A24 para entrevistar a Eduardo Rotondo. Eduardo Rotondo tenía apenas casi 30 años cuando lo llamaron de la agencia Bypress para la que trabajaba en Centroamérica cubriendo enfrentamientos bélicos en el lugar y con el engaño de decirle que iba a cubrir el Mundial de 1982, en marzo de ese año lo traen de regreso a Buenos Aires. Pero cuando el 2 de abril se desata la guerra, lo llaman y él descubre la realidad. No había venido a la Argentina para cubrir un Mundial, sino que había venido para convertirse en corresponsal de una guerra que por primera vez iba a tener a su país tristemente como protagonista. Y no fue lo único que él tuvo que protagonizar, porque cuando llegó el momento de la capitulación, Eduardo Rotondo era el único argentino no militar que estaba en las islas como corresponsal de guerra y que el 14 de junio, hace 40 años, pasó a la historia por ser el único que pudo capturar el momento de la capitulación. La llegada de los ingleses a Puerto Argentino y ese momento en el que se tiene que firmar la rendición para ponerle punto final al enfrentamiento bélico. Compartamos la primera parte del informe que preparó Ramiro para que todos lo veamos en esta fecha tan significativa. Bueno, a fines de marzo la agencia me llama y me dice, cerrá todo y viajá con tus señores y tus hijos a Buenos Aires. Y cuando el 2 de abril sale la noticia de que Argentina había recuperado las islas, me llaman por teléfono a los de mi sogra y me dicen, bueno, ahora ya sabes para qué te llamamos. Yo siempre creí que la guerra iba a tener un desenlace no favorable para los argentinos. Porque, a ver, no estábamos peleando contra los ingleses, estábamos peleando contra toda la OTAN. Así que el 13 de junio Menéndez nos llama al mediodía a la gobernación y nos dice, bueno, los ingleses están del otro lado de los montes. Hoy, en una o dos horas va a llegar un Hércules. Los invito a que se retiren de la isla. Y bueno, general, usted tiene mi acreditación como corresponsal de guerra, yo me quedo. Y estaba haciendo una nota y de repente aparecen dos Harriers. Cuando aparecen los dos Harriers, lo primero que se grita es alerta roja. Y los dos Harriers, en realidad, lo que venían eran a tirar bombas en la zona de los montes para hacer el famoso ablandamiento. Pero cuando ven que hay un grupo grande de soldados, por supuesto que no distinguía que había un camarógrafo o nada, empiezan a disparar sus ametralladoras contra los soldados. El 13, a la tarde, vuelvo a la misma zona. Y empiezo a grabar ya sobre la zona de los montes, porque la artillería estaba disparando sobre esa zona. Y entonces yo interpreto que lo que ocurrió fue que un observador adelantado británico vio en algún momento el reflejo del sol en la lente de la cámara y se creyó de que yo también era a lo mejor un observador adelantado y no un camarógrafo. Bueno, ya la tercera vez digo, bueno, me voy a tratar de parapetarme en el monumento de la Segunda Guerra Mundial, me meto ahí y grabo. Y ahí es donde una de las esquirlas me pega en la cámara, en la cámara de lente normal, y me rompe la cámara. Y el 13 ocurrió algo. En el 13 hubo un sabotaje. Extraño un sabotaje, porque se cortó la luz en todo Puerto Argentino. Pero las luces de la luz de Mercurio quedaron todas prendidas. Después pensando, digo, lo que hicieron fue mostrarle a los barcos británicos el contorno de Puerto Argentino y marcarle todo el contorno con las luces de Mercurio prendidas. Ya el 13 a la noche el bombardeo era permanente. Ya se escuchaban disparos de arma larga. Así que el 14 salgo a la mañana, descubro que estaba todo nevado por primera vez. Y entonces decido ponerme el casco. Porque los disparos venían de dos lados. Venían del lado de los ingleses, que ya habían tomado las alturas, y del lado de los kelpers, que disparaban con 22 de su ventana. A la diferencia de lo que algunos periodistas cuentan, que la guerra terminó el 13 a la noche, el 14 se combatió hasta las 14 horas. Hora en que se dio una orden de un cese de fuego. Faltaban cinco minutos para que terminara el cese del fuego y se volviera a combatir. Ahí sí iba a ser una masacre, porque los ingleses estaban preparados, pero los argentinos no. Entonces, Jeremí Mura agarra, tacha la palabra incondicional, y le dice a Menéndez, bueno, iniciálelas y firme la rendición. Bueno, hasta ahí fue una parte de la historia. Buenísimo, Ramiro. La verdad, a uno le trae, en lo personal, muchos recuerdos. Ahí veíamos a Jeremí Mura entrando, o sea, el registro de Rotondo, mostrando la llegada del jefe inglés a tomarle la rendición al gobernador en Malvinas. Exactamente, esta es la primera vez que en la televisión argentina se están viendo estas imágenes. Él, en su momento, había trabajado para Baypress, que era una agencia que prestaba servicios para ABC News, una cadena de noticias de los Estados Unidos. Durante 10 años, estas imágenes estuvieron embargadas para poder ser puestas al aire en la República Argentina. Sin embargo, hace 30 años que nadie fue a indagar en esos recuerdos y estas imágenes nunca habían salido a la luz hasta hoy que Eduardo Rotondo decidió compartirlas con nosotros. Y lo que es el trabajo periodístico, ¿no? Porque, bueno, junio también es el mes del periodista, el 7 de junio es el día del periodista. ¿Cómo la cámara, de algún modo, le salvó la vida, no? Porque él contaba en su relato que una esquirla le pega en la cámara, en la lente y a esa esquirla le podía haber volado la cabeza. La cámara funcionó como el casco que ese 13 de junio de 1982 Eduardo no tenía cuando estaba en la zona de Los Montes captando el momento en el que los ingleses bombardeaban intensamente y la guerra empezaba a llegar a su final. La vos tenés 27... 27 años. 27 años. ¿Qué es para vos, aparte de un desafío periodístico, pero digo, para vos, argentino, encontrarte con este testimonio, ver que un periodista de una generación anterior pasó por esta circunstancia? ¿Qué te genera a vos recibir este testimonio, incluso con el carácter de exclusivo, pero que alguien te sentase delante de alguien y te empiece a contar toda esta película, entre comillas? Porque, bueno, hoy termina siendo una película, ¿no? Para mí, principalmente, implica conocer una parte de la historia que quizás los que somos de una generación que no vivió Malvinas no conocemos y que creemos que la guerra solo pasó un 2 de abril, en cierto sentido. Y esto lo que nos muestra es que fue un conflicto bélico que fue no solamente muy crudo, como todos ya sabemos, sino que hubo partes de la historia que no estamos contando, que no se contaron, y que estas imágenes nos permiten reconstruir, no solamente para este trabajo periodístico que nosotros hoy ponemos al aire, sino también para indagar en la historia de una manera mucho más profunda y con mucha más responsabilidad acerca de cómo fue realmente la vida de esos soldados en Malvinas y el desempeño de nuestras fuerzas en las islas. Ojalá haya elegido bien esa palabra, por lo que decís tal vez sí, la palabra ausencia, porque, bueno, el trabajo del periodismo también es ir a resolver esos temas de ausencia, llenarlo con presencias y cosas que no vimos, que todavía 40 años después no sabíamos que estábamos como en asco, así que un periodista de 27 años, joven, que no estuvo ahí, va y consigue este testimonio. Es la primera vez que en televisión estamos viendo a Jeremy Moore, ese 14 de junio de 1982, cuando llega a la gobernación de las islas donde estaba Mario Benjamín Menéndez, quien era el gobernador puesto por las Fuerzas Armadas, por el gobierno de facto de ese momento, a tomarle la rendición. Fue una ardua negociación la que hubo en ese lugar, según relata Rotondo. El acuerdo de rendición se termina firmando cinco minutos antes del final y había una palabra en la que no se ponían de acuerdo, que era una rendición inconcebible. Eduardo no recuerda exactamente, porque nunca lo supo, qué implicaba ese término, pero Menéndez estaba muy opuesto a que estuviera en el texto. En las imágenes se puede ver a Jeremy Moore ingresando y detrás de él hay un soldado que va con una mochila muy grande. Esa mochila la usaban para comunicarse con Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido durante el conflicto bélico. Moore se comunicaba directamente con Margaret Thatcher, según relata Rotondo, y terminan firmando la rendición, se cree incluso con la oposición de la primera ministra a eliminar esa palabra. La dama de hierro era entonces, veamos la segunda parte de este informe extraordinario de Ramiro Sherrott. Llegan al hotel, dos oficiales británicos, y preguntan, ¿el camarógrafo que habían visto ayer que había estado filmando? Bueno, en el hotel, como había ya una cierta amistad, sobre todo sobre los hijos de Mr. King, que habían estado estudiando en Argentina, le dicen que yo ya había salido a sacar fotos, a caminar. Vuelvo al hotel, y cuando vuelvo al hotel, me dicen, alguien del hotel me dice, ahora sí te están buscando a vos. Digo, bueno, gracias. Me dice, abajo está el jeep del hotel con la llave puesta. Voy hasta la postadera naval. Entonces le digo al capitán del Jewing, si cuando lleva a los heridos al barco, no podía subir este bolso con el material del 13, el 14, y las fotografías del 15. Y que era muy difícil subir. Bueno, le entregué el bolso y me pregunta, ¿qué vas a hacer ahora? Y bueno, ¿y qué hago? Dice, de ahí que ya la van a venir a buscar y subiste, te doy una especie de overhaul y a partir de este momento formas parte de la tripulación del Jewing. Cada vez que llegábamos al Irizar era imposible subir porque solo subía el herido. Bueno, el 16, a la tardecita, el Irizar había subido a los 420 heridos que quedaban y zarpa. 40 años después de vos en la guerra de Malvinas. Si pudieras volver el tiempo atrás a ese día de marzo de 1982 que te llamaron, te dijeron, venía a Buenos Aires y ese 2 de abril en el que te enteraste cuál era tu destino, ¿volverías a aceptar el desafío? Sí. ¿Por qué? Creo que fue una de las cosas más importantes que pasaron en mi vida. yo siempre digo que los soldados no terminaron la guerra, que cada noche que se acuestan tienen su guerra propia entre sus sueños. después, este, digo que el soldado no muere en la guerra sino muere cuando la gente lo olvida. Y la otra de Centroamérica era la guerra de otros, pero esta era mi guerra. Bueno, 40 años de este episodio que marcó un antes y un después definitivamente en la historia argentina, en la historia humana, social, económica. La verdad, como periodista de esta generación, a mí me encanta que vengan detrás corriéndolo a uno periodistas como Ramiro que no solo están en el dato o en saber mirar a cámara o en un montón de detalles que tienen que ver con esta profesión, sino viendo la historia, conmoviéndose con las propias raíces de su país. ¿Qué te pasó, Ramiro, con esas lágrimas que mostraba tu entrevistado y esa voz entrecortada para la evocación final? Fueron casi 90 minutos de entrevista en la que, a decir verdad, fue muy difícil poder hacerle preguntas a Eduardo porque a mí en varias partes se me cerraba la voz. Del solo hecho de pensar que quienes estuvieron en la guerra tenían nueve años menos de los que yo tengo ahora y que Eduardo prácticamente tiene la edad que yo tengo hoy que él tenía en ese momento. Y yo creo que estas imágenes nos tienen que servir a todos, estas y tantas otras que hay en la guerra, para no olvidar lo que pasó y para no dejar nunca de reclamar la verdadera patria que son las Islas Malvinas. Y el sentido verdadero del periodismo, ¿no? Porque ver esa imagen, esa foto de él con esa cámara tapándole la cara y haber escuchado de su boca que esa cámara le salvó la vida porque la esquirla pegó ahí y fue como su escudo. Y que volvería a ir, Eddie, porque la verdad que uno cuando vive algo que es terrorífico, imagino que volvés para atrás y decís, no, lo evitaría. Lo que es la patria, ¿no? Lo que se lleva en la sangre es imposible de describir más que con este tipo de historias. Rami, la verdad, brillante tu trabajo, gracias por acercarnos a este material, como decimos siempre, los que estamos en esta generación que lo leemos en los libros, a veces esos libros también tienen un sesgo editorial, pero cuando escuchás estas cuestiones en primera persona se completa la historia y el sentido de lo que muchas familias argentinas hemos transitado, ¿no? Rami, mañana vamos a poder ver todo este contenido en A24.com, ¿no? Va a estar disponible en las próximas horas en A24.com para que quienes quieran volver a revivirlo puedan tenerlo al alcance de un clic en sus computadoras o en sus celulares. Y te seguimos en redes, ¿en dónde? Arroba Rami si a rota en Instagram y en Twitter me pueden seguir, ¿quién es? Lo deseo. Gracias, Rami. A ustedes. Espectacular.